Son dos productos de excelencia, para nosotros van a ser dos productos de estrella en lo que implica nuestro portafolio y la verdad que sí, son dos productos que responden a dos necesidades muy distintas con dos consumidores distintos muy exigentes cada uno a su lado, uno muy enfocado a la seguridad de él y de su familia o sea, es un atributo que no va a querer perder ni delegar y va a apostar, incluso dispuesto a pagar más y otro a un nivel de conducción deportiva de performance te diría muy precisa con respecto a lo que tiene que ver adherencia y grip sin perder durabilidad, entendiendo que este tipo de neumáticos siempre se le exige demasiado a exigirle a la adherencia la durabilidad suele bajar y no es lo que ha ocurrido en este caso hemos logrado mantener ambas performance muy elevadas, muy por encima de lo que existe en el mercado ¿Cuál es el posicionamiento que tiene Michelin hoy en el mercado argentino? El posicionamiento que tiene Michelin y el poder de la marca Michelin tan asociado al neumático hace que el argentino entienda que hay una marca importante, una marca fuerte atrás de esto con un producto de mucha calidad y referente para lo que es la industria entonces es un posicionamiento hoy que la marca tiene muy fuerte en este mercado independientemente de cualquier coyuntura porque lo ha tenido en otros momentos también y el argentino mismo reconoce y la pide, con lo cual es muy bueno el posicionamiento Hay todo un trabajo detrás justamente de marketing como para posicionar eso ¿Por qué la gente puede elegir una marca o en este caso esta marca? Bueno, primero el argentino es un, y ustedes lo saben más que yo, es un tuerca por naturaleza con lo cual el argentino es muy fierrero, entonces entiende y busca información sobre marcas pero la verdad que Michelin es una marca que está ya el año que viene vamos a estar 110 años ininterrumpidos en el país te diría que Michelin fue el tercer país donde la empresa se instaló fuera de Francia con lo cual eso implica y entiende la importancia de Argentina para el grupo Michelin con la cual se ha invertido mucho dinero, mucha tecnología, mucha publicidad y muchas estrategias de marketing para que el consumidor entienda una marca líder y que es una compra por necesidad salvo bueno en algunos segmentos más deportivos, pero es una marca que sí, que es muy fuerte y que la se ha reconocido y con un trabajo de la verdad muchísimos años hemos traído muchas tecnologías nuevas al país donde desde, podría irme más para atrás pero voy a solamente tomarme un año atrás y trajimos el primer neumático conectado en venta comercial y esto es el futuro, entonces en ese futuro la empresa, las consumidores ven y el argentino ve que Michelin trae esas nuevas tecnologías, que está a la vanguardia y que es el que impulsa y contribuye a esa movilidad es un neumático que tenemos para uso de track day y que ya es muy referente en el mercado que hemos logrado realizar esa conectividad a través de un dispositivo y que fue bien aceptado por el mercado y que es el puntapié y es el inicio de nuevas tecnologías que van a venir a nivel de conectividad hoy estuvimos hablando en la presentación sobre cómo van a ser los compuestos de los neumáticos y cómo van a ser 100% recuperados bueno, no solamente va a ser esa la promesa, sino que la promesa es que puedan hablar con el ocupante con el conductor del vehículo y hoy se habló tanto a futuro, futuro a corto plazo si le quiera, como recién estás mencionando pero también se habló de cuál sería el panorama de aquí a 2050 si, hablamos de nuestra ambición de generar un neumático 100% recuperable y 100% sostenible es decir, fabricado desde compuestos orgánicos hasta materia prima recuperada de otros neumáticos entonces, lograr eso a 2050, 2050 pareciera ser muy lejos pero a nivel de innovación tecnológica no es tan lejos entonces, para nosotros es bastante tangible, bastante real y lo que se va haciendo, digamos, desde hoy hasta dentro de 30 años en el futuro probar pequeños avances tecnológicos que nos lleven a eso entonces, por ejemplo, en lo que es la última carrera que se hizo acá de MotoGP también se presentó y se testió un neumático con un nivel de compuestos recuperados creo que alrededor del 50-52% con lo cual se rodó para ir testeando esta tecnología a ver cómo funciona en pista en Le Mans el año pasado pasó lo mismo se testió un neumático producido con 46% de productos orgánicos y recuperados con lo cual para llegar a ese 100% de sostenibilidad hay que ir haciendo pequeños avances y el circuito o la competición es un ámbito laboratorio muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!